A esta hora es noticia en Bucaramanga, la búsqueda que adelantan las autoridades para dar con el paradero de cuatro hombres que asaltaron a dos mujeres que se movilizaban en motocicleta por el barrio Sotomayor de la ciudad. Como quedó grabado en este video, los hombres quienes también se movilizaban en motocicleta cerraron a las mujeres para hacerlas caer. Una vez allí en el piso, las despojaron de todas sus pertenencias y huyeron. Este material audiovisual es pieza clave según indicaron las autoridades para identificar a estos hombres que ya habrían cometido más hurtos en el área metropolitana.